Libros, ilustraciones, cuadros, estos son libros de historia del arte que al ser un proyecto de carácter histórico, a lo mejor cuando vas muy atrás no hay muchas referencias visuales para tomar, no hay fotografías entonces nos tenemos que basar en descripciones de libros, cuadros pintados en la época o inspirados en la época y ese fue el enfoque que nosotros usamos para llegar a donde estamos ahora, ¿no? Mirá que bueno, sí, lo habíamos visto en Riz Me alegro, me alegro Entre nosotros, ¿el gaucho pelea con qué? ¿Con un hombre lobo? Pelea con el lobizón que sería el hombre lobo de Sudamérica, que la leyenda es similar incluso que es el séptimo hijo varón si no es bautizado por el presidente, la persona a cargo del país, se convierte en hombre lobo y bueno, el nombre que tenemos acá en Sudamérica es Lobizón, que viene del lobo o Luisón, también de Luis aparece en toda Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y el juego, después les voy a mostrar otras fotos va a haber más criaturas de nuestro folclore la idea es explorar los mitos y leyendas de Sudamérica específicamente argentina, pero van a aparecer criaturas como el pombero, que ahora está de moda el pomberito, la luz mala, brujas, demonios algunas criaturas inventadas por nosotros también para complementar acá bueno, creamos un apartado de lo que son los movimientos del personaje todo esto fue armado en la etapa de prototipo estas imágenes no son de ahora, son muy viejas, son del 2022 creo cuando estábamos armando la presentación del juego esta presentación así con los movimientos y un prototipo de personaje nos hizo ganar un concurso nacional, quedamos en el puesto 7 porque algo bueno de hacer estos documentos, como el que mandaron ustedes es que cuando hay un concurso o una convocatoria de videojuegos o buscar financiamiento, incluso si buscas un inversor tener imágenes de lo que quieren mostrar ustedes ya sea un boceto o una puesta en escena del personaje ayuda mucho nosotros en el concurso no nos pedían imágenes, no nos pedían videos pero yo pasé por ejemplo 48 horas intensivas creando videos, imágenes y no lo pedían en la convocatoria, pero al mandarlo vieron que el proyecto era más sólido que verlo escrito por ejemplo, entonces siempre está bueno crear piezas visuales para cerrar la idea acá tenemos algunas inspiraciones que tuvimos para el proyecto Stephen King, que es la novela de la niebla que también tiene la película nosotros nos basamos mucho en la peli porque tiene algunos cambios la película Annihilation también, o Aniquilación está muy buena también tomamos mucho de eso y estos dos videojuegos, Red Dead Redemption y Hand también, como base está bueno siempre ustedes cuando encaran un proyecto de videojuego o un proyecto audiovisual investigar qué otras piezas pueden servir de base o tomar elementos de ellos ver en qué acertaron en qué cosas le gustaron al público de esos proyectos qué cosas no, también las cosas negativas está bueno tomarlas para uno evitar cometer los mismos errores entonces no es solamente un trabajo de investigación histórico sino también del mercado decir, bueno, ya hay un juego parecido y si no lo hay en qué otro juego me puedo inspirar o basar o tomar elementos para hacer el propio aprender de otros proyectos bueno, ese es el cierre acá tengo imágenes sueltas que no las he publicado en ningún lado ni en redes sociales por ejemplo ese personaje que se ve en los videos armamos una mood board que se llama, sería una pizarra de inspiración donde tomamos imágenes las colgamos y tomamos los elementos que nos interesan para armar un personaje en nuestro caso tomamos cuadros antiguos personajes famosos recreaciones de ilustración y creamos el personaje final que es el que se ve ahí en el video que han visto en las redes sociales estas imágenes no las he mostrado en ningún lado después quedaron, a ver si tengo acá mano, este las imágenes que vimos recién, estas terminó decantando en lo que es este claro es un proceso creativo también más allá de la parte técnica después que más les puedo mostrar acá hay algunas de las criaturas que estaban en la fase de prototipo algunos demonios que los demonios si bien no están explícitamente nombrados en lo que es la cultura folclórica había mucho miedo en la época del tema de las brujas la salamanca por ejemplo el pacto con el diablo y todo eso nosotros lo vamos a poner como criaturas recurrentes en vez de usar zombies usamos así criaturas demoníacas el lobisón que es básicamente un hombre lobo y la abominación que aparece ahí también es una criatura ficticia nuestra como para rellenar un poco algunos espacios que hacen falta en la narrativa nosotros al ser un trabajo que no es 100% histórico sino que es una mezcla de historia y fantasía tenemos algunas libertades artísticas y el juego cuando empezamos en la etapa del prototipo era muy diferente se veía así ahí les voy a compartir claro, hay una evolución del personaje importante ¿no? sí, antes mira, los personajes parecían de plastilina eran más unos muñecos no había escenario por ejemplo claro es algo trabajábamos con cubos para ver bueno, el tamaño el personaje era muy sencillo claro, la idea era mostrar la idea de cómo se iba a jugar entonces el proceso creativo empieza desde muy abajo y después termina en algo más producido a ver si tengo otro video acá acá ya es el modelo moderno probando los movimientos de combate pero no hace falta empezar ya con la visual definitiva porque lleva tiempo podés empezar con personajes muy sencillos sin rostro incluso no tenía rostro pero lo importante es probar la idea cómo se siente la idea genial esto Lucio, ¿es Unity el programa? sí, usamos Unity esta es otra imagen del prototipo ahí se ve, no tiene rostro por ejemplo el personaje pero el líder, bueno, era mostrar un poco la vestimenta rápido trabajar rápido nosotros trabajamos con Unity que es el motor para hacer videojuegos porque bueno, es el más amigable el más versátil a la hora después de exportar el proyecto nosotros lo vamos a hacer principalmente para PC para computadora claro pero después a la hora de pasarlo a consolas si el producto tiene éxito Unity es muy versátil para eso entonces bueno, por comodidad por sencillez es el más rápido de trabajar también y el menos requisitos tiene también a nivel hardware computadora porque la competencia por ejemplo Unreal que es el otro motor sí es muy pesado entonces nosotros tenemos el potencial para trabajar en esa herramienta pero el producto el resultado también es más pesado entonces también disminuye la cantidad de público que puede acceder al juego porque no le da la máquina a lo mejor para jugarlo claro porque después aquí hay muchos requisitos técnicos de la máquina y claro claro al final no lo termina jugando nadie porque el juego es muy pesado por ejemplo este es el proceso creativo les muestro rápido de cómo se hace la ropa el proceso es cómo se hace en la vida real cortes de tela que se ven acá a la derecha son cortes reales de cómo se hace la tela uno acá estos rojos que se ven en las líneas del personaje son las costuras dónde se va a coser el personaje y es una herramienta de simulación de ropa que cuando vos tocas play se acomoda a ver si quieren este video no me acuerdo si quieren este se acomoda solo a la figura ¿no? entonces también hay que estudiar cómo eran los cortes de ropa por ejemplo para que quede así a ver si tengo otro acá acá encontramos bueno unos errores se ve ahí cómo se estira en el medio todo eso es prueba y error hasta que acá hay otro que podés estirar la ropa moverla acomodarla casi un modista te compartís sí eso es lo que hablamos a veces en algunas charlas que es multidisciplinario tenés que saber un poco de todo diseño de indumentaria diseño 3D diseño gráfico pero bueno ese es más o menos el proceso que hemos seguido a ver qué imágenes más tenemos tenemos este tipo de imágenes que son más para presentación claro tenía uno de el diseño de personajes acá hay muchas herramientas que te facilitan el tema de la creación de personajes no hace falta empezar de cero salen un poco de plata pero ahorran mucho tiempo esta herramienta por ejemplo es para crear personajes humanos y bueno podés jugar básicamente como si fuera un muñeco acomodándole los ojos la simetría sí la simetría del rostro bueno básicamente todo lo del cuerpo y después lo exportas y tenés que sí pasar al diseño de indumentaria todo eso pero hay muchas herramientas hoy en día que facilitan el proceso no es como hace 10 años que a lo mejor había que hacer todo de cero sino que ahora hay muchos procesos un poco más automáticos es decir que vos además de trabajar con Unity digamos para todo lo que tenga que ver con el desarrollo del modelo tenés que trabajar con integrar otros programas complementarios para trabajar aspectos más específicos por ejemplo esto del rostro claro exactamente Unity lo que tiene es que es una plataforma un motor de diseño de videojuegos que lo que hace es integrarlo de otros motores en realidad otras herramientas no es que hay una herramienta universal para todo claro entonces para el diseño de ropa usamos Marvelous Designer para el diseño de texturas Adobe Substance Painter se llama tenés que usar como 10 herramientas para avanzar en el proyecto ahí está la última instancia es Unity Unity es la parte de programación acomodás la puesta en escena este era este era un prototipo que me llevó a convencer a las personas de trabajar en el proyecto este en el 2021 iba a ser de Cowboys en realidad no era de Gauchos y estaban hechos con modelos muy sencillos de caras cuadradas todo cuadrado pero ayudaba a visualizar la idea totalmente sí entonces a eso me refiero que cuando encaran un proyecto pueden hacerlo de manera sencilla no hace falta empezar a lo grande claro va a ir evolucionando y esa escena de recién ahora es así más realista por ejemplo está genial entonces hay una evolución gráfica pero bueno no hace falta algunos errores que cometen equipos chicos empezar de una a lo grande visualmente con un real herramientas pesadas visualmente y eso a la larga te atrasa un poco el proyecto al principio podés empezar con la mierda de Jogotes claro ¿cómo? no te sirve para nadie ¿David o Matías? se escucha muy bajito no sé perdón che Lucio te hago una consulta no porque estoy acá con estamos dos a la vez Matías Pietro y David Sosa ¿qué tal? ¿cuántos son ustedes de 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 cómo se dividen o cómo se distribuyen el trabajo? ¿el equipo de desarrollo? sí bueno la empresa en realidad somos cuatro socios y el resto de los socios están más en el área comercial que buscan inversores organizan toda la parte administrativa de la empresa porque ese también es otro punto cuando vos estás en blanco como empresa hay mucho papelerío mucho papelerío y en la parte de desarrollo producción en sí estoy yo cubriendo como diez roles estoy en diseño 3D diseño de niveles diseño gráfico diseño de indumentaria etcétera y vamos contratando gente independiente para lo que es la música diseño de armas el modelo 3D como el que se ve acá en la en la pantalla el diseño de armas diseño de props los props son las cajas las carretas las cosas que se rompen en el juego por ejemplo los adornos básicamente pero en total seríamos en la parte de desarrollo aproximadamente cuatro personas no más no más de eso ajá y este este proyecto que les viene llevando todavía no está o sea cuando vamos a hacer la idea es llegar a las pruebas públicas con gente así abierto al público en diciembre o enero y ahora en lo que es no viernes vamos a hacer unas pruebas cerradas con gente seleccionada pero ya está ya está en casi en etapa de pruebas digamos ¿cómo que se dice Steam? en Steam sí la tienda de Steam es la plataforma más grande de juegos en PC sí vamos a lanzar por ahí las pruebas con público ah genial qué bueno después en lo que es por ejemplo bueno acá hay una imagen de diseño de personaje también personaje femenino con un rodete vamos a tener algunas libertades artistas en lo que es la ropa porque también depende del proyecto nuestro proyecto es más de carácter fantástico porque bueno obviamente hay criaturas sobrenaturales pero la ropa de la época que se suele ver en los cuadros en las referencias que encontrás de la parte femenina son vestidos largos pollerones y calzado muy ligero como alpargata estamos hablando del sector no sé si decir pobre pero en la jerarquía social un poco más baja que en la época del gaucho sí entonces es muy incómodo nos imaginábamos nosotros tener que subirse el caballo con un vestido muy largo o pelear con una criatura sobrenatural o patearla incluso como indefensa ¿no? como indefensa ¿no? claro entonces se lidera lidera poner ropa apta para combate entonces ponerle a la mujer una versión de la bombacha de gaucho adaptada al cuerpo femenino al tema de las botas que pueda combatir ¿no? entonces ahí tenemos un par de libertades artísticas que a lo mejor no se ven en los cuadros y esto que después amplias a un mercado latinoamericano ¿no? que también te haga ver un poco más como universal los personajes por si la idea no es hacerlo 100% realista en todo aspecto sino que algunas libertades tenemos porque tampoco hay muchas referencias visuales más que los cuadros y generalmente los cuadros pintaban o la alta sociedad o las capitales entonces nos cuesta ver cómo era la vida en las periferias de los pueblos que había casas de adobe por ejemplo o casas muy chiquitas generalmente se conserva mucho la arquitectura del centro del pueblo que era más acabado en el dinero claro acá hay una imagen bueno del antes y el después cuando cambiamos la arquitectura el primero que hice antes era provisorio que esas paredes ese edificio fue armado con pedazos de otros edificios de otros modelos que tenemos nosotros es como jugar con legos entonces los va acomodando hicimos una suerte de edificio que era provisorio y el de abajo ya es más inspirado en un negocio de ramos general que es la rubria claro entonces cuando tuvimos tiempo y presupuesto actualizamos lo que es la arquitectura también acá tengo otro si algunos bueno nosotros que somos del lado de la pampa algunas de esas cosas todavía tenemos pueblos donde ahí se ve todavía bastante si nosotros nosotros tenemos incluso acá en nuestra ciudad edificios muy muy antiguos que están conservados que los van manteniendo y en algunos lados está la ley esta de conservar las fachadas si fuimos a corrientes también hace poco un viaje y se veían todos estos edificios sacamos un montón de fotos pero como digo esos son edificios grandes por ejemplo estos que tengo acá en pantalla que están en el centro de la ciudad en la parte más urbana en el juego nosotros queremos también mostrar el interior del país y la parte más pobre casas de adobe casas más chicas eso todavía no lo hemos desarrollado pero va a estar bueno creo que eso a ver son las imágenes que tengo para mostrar no sé si quieren empezar con preguntas hay algo que les interese saber bueno sí mientras tanto se me vaya ocurriendo pero no has contado más o menos las preguntas que más o menos yo tenía armado nosotros de este lado estamos más o menos con lo mismo el profe Lautaro que lleva el proyecto desde el año pasado con los chicos con los compañeros ya ha egresado y tenemos de base de fuente de información al profesor acá Javier que está ahí presente yo supongo que está escuchando que justamente acá en esta habitación somos dos Matías y yo que justamente Matías también es otro profe recibido de la carrera que entre ellos también tocan el tema que estamos tratando de hacer los videojuegos de los pueblos ranqueles de nuestro lado ¿no? acá en el territorio pampeano y también lo que está explicando es como más o menos lo vamos llevando por eso fue también interesante que aparecieran en esta referencia a los gauchos por la similitud de procesos ¿no? porque el tema de recuperar una identidad local el tema de recuperar una identidad latinoamericana claramente bueno Javista pertenece digamos a la comunidad y tiene mucho conocimiento inclusive acerca de cuestiones del idioma del lenguaje de los rituales así que venía Bárbaro por ese lado en la convocatoria pero nos encontramos con que el proceso que ustedes llevaban a cabo se veía muy parecido a lo que nosotros nos imaginábamos claramente que estamos en una fase simplemente de planificación y más así una orientación digamos pedagógica y no podemos aspirar digamos en términos técnicos por ¿cuál es tu formación Lucio a propósito? yo soy diseñador gráfico es mi formación formal sería la palabra pero después tuve 10 años como autodidacta en lo que es programación diseño de personaje diseño 3D no me unía cursos ni carreras sino que lo hice solo claro que en general no es un poco la dinámica que se da entre la gente que se dedica a videojuegos ¿no? una formación muy amplia autodidacta claro somos multidisciplinarios porque cubrimos muchas aristas y ahora están surgiendo carreras de videojuegos cuando digo ahora digo en estos últimos 5 años si las tenemos justo en la informe que te mandé está en relevamiento de las carreras que son todas privadas y realmente obviamente que digamos es otro público por ahí al que no podremos acceder hoy por hoy pero es un puñado es un relevamiento son 5 o 6 entre las que están en Buenos Aires y no mucho más las grandes están en Buenos Aires en Córdoba Capital por ejemplo hay dos o tres también son de carácter privado en Buenos Aires hay más porque bueno tienen más recursos en lo que es hardware que está muy bueno la Da Vinci creo que es una que es la que me interesa pero también hay lo que son diplomaturas cursos hay un montón en internet también hay internet de la como se llama de la nacional de la técnica la UPC puede ser también claro bueno en la UPC yo voy a estar en la tecnicatura por ejemplo acá y también en una diplomatura pero bueno están surgiendo este interés en lo que es videojuegos por lo menos en el sector privado ya lo que es sector público de a poco están como por lo menos están anteendo el terreno porque están viendo que es una carrera muy solicitada y si vamos a los números la carrera de videojuegos el rubro de videojuegos es el rubro de entretenimiento que más ganancia ha dejado en estos últimos años más que el cine y la música todo junto entonces hay una salida laboral fuerte internacional incluso claro con más proyectiva más potencial más todo es increíble el tema todavía es una cuestión medio de nicho ¿no? falta todavía como por la cuestión digamos del requerimiento técnico la cuestión profesional el conocimiento el problema el problema que hay con Argentina es mucho el tema de la burocracia también hasta que se ponen de acuerdo que hace falta una carrera de videojuegos el material de estudio hay que actualizarlo y todo y el requisito del hardware también es otra contra si vas a hacer una carrera presencial requerís de equipos equipos potentes buen internet también por eso la mayoría opta por hacer carreras a distancia muchos ofrecen eso los motores gráficos para que ustedes desarrollen esto digamos no tiene que ser digamos justamente computadoras como muy potentes no puede ser cualquier si en eso tenés varias opciones todo de acuerdo al nivel que quieras enseñar a nivel visual por ejemplo el juego que estamos haciendo nosotros es fuerte en lo que es visual porque busca hacer realismo claro a nivel gráfico si pero podés trabajar con herramientas en 2d que ahora les voy a poner en pantalla a ver voy a abrir tenés motores como godot que andan andan notebooks y puede hacer juegos también en 3d pero también puede hacer juegos un poco más sencillos claro la teoría de videojuegos la podés enseñar no hace falta tener una gran computadora pero lo ideal es lo ideal enseñar la teoría que es lo importante en la parte de videojuegos y ya después de acuerdo a qué proyecto quieren encarar podés hacer otro tipo de gráficos dos dimensiones un poco más cartoon que no piden tanto requerimiento de máquina sí este modelo más de juego tipo los hermanos como se llama el clásico creo Mati vos habías incursionado por ahí si no me equivoco sí Mati fue al baño pero sí ahora le iba a decir que hablé un rato pero sí acá Matías él es ilustrador diseñador gráfico recibido de la carrera de arte visual y profe de arte y también hizo un curso de videojuego excelente lo tiene bueno acá en la compu de él pero el otro es más al estilo no es tan de es como de Mario por decirlo así va para un lado claro se llaman plataformeros eso plataformeros exactamente en lo que es 3D puedes hacer así como se ve en pantalla estilo cartoon que requiere poca máquina que ahí está también a la hora de decidir artísticamente el proyecto cómo lo quieren hacer en el caso de ustedes si lo quieren como un realismo realismo visual tienen que usar Unity un real pero si lo importante en realidad es contar la historia o visibilizar la parte de la cultura no hace falta que sea realista lo podés hacer a través de personajes un poco a lo mejor sí podría haber evoluciones del juego como todavía no estamos dedicados a la cuestión tecnológica específicamente sino más que nada a la cuestión de planificación la cuestión de investigación la cuestión cultural y más que nada la cuestión de pedagogia porque viste que por ahí el proyecto nuestro tiene este costado como muy marcado que está orientado a un ámbito educativo entonces tiene mucha fuerza en lo que es enseñar que en el caso de ustedes veo que está también marcado la cuestión de lo didáctico porque hay mucha información todo lo contado de la mitología sí, incluso nosotros claro, nosotros dentro del juego también vamos a poner un glosario y que los jugadores vayan desbloqueando piezas de la cultura hay una mezcla de lo que es entretenimiento y también educativo que no es solamente para argentinos sino para el público del exterior también que se enteren porque ellos conocen a lo mejor el vaquero el cowboy que está muy explotado en el cine en los videojuegos a lo mejor no conocen bien de qué se trata el gaucho el tema de la música o las costumbres que tienen la vamos a agregar también pero bueno esa es la parte visual o la parte qué herramienta usar qué motor gráfico depende todo esto de la dirección artística por dónde quieren ir porque si no lo pueden hacer en dos dimensiones que no pide tanta máquina claro que pueden usar distintos motores gráficos los podés hacer así tipo cartoon puede ser en dos dimensiones pero más realista como esto que se ve en pantalla esa es la decisión que más tiempo lleva decidir claro pero discúlpame y para hacer modelos 3D en qué te basas qué herramientas usamos usamos principalmente blender que es un motor gráfico muy versátil que sirve tanto para animaciones como modelado 3D y es open source es gratis y de código abierto es el principal que usamos blender blender que ahora está está pisando fuerte en la industria porque es muy potente y también anda pide poca poca poco hardware en un principio alguien se está uniendo ahí lo acepto el que recomendamos nosotros porque es el más liviano hay otras alternativas no las recomendamos porque no las usamos entonces no tenemos mucha experiencia en otras más que esta blender en lo que es ropa usamos marvelous designer que acá lo pongo en pantalla que es para diseñar ropa lo que había mostrado antes esto de los cortes de ropa la simulación de ropa y lo que es texturas usamos sustain painter que es pintura digital sobre modelos 3D vas pintando con un tableta digital o con el mouse es un poco más difícil con el mouse pero es para pintar las texturas en los modelos ok esas tres serían las principales está buenísimo Lucio y esto a nivel programa pensándolo digamos vos como particular esto tiene más o menos en qué precio estaba te imagino estará todo en dólar y demás qué precio tiene una idea una noción nada más por ejemplo blender es gratis blender es super short sí y los otros dos y los otros dos no conozco el precio acá que queda entre nosotros a veces también recorrimos a la piratería claro sí sí no hay manera no hay otra las que tenemos pagada nosotros esta es la que tenemos pagada que se llama character designer donde está de realution claro ese es para realismo este es para crear personajes humanos es el más caro que estamos usando sale 200 dólares claro pero lo compras una sola vez y te queda no es una suscripción son 200 dólares después el paquete substance painter creo que lo podés tener en un pack con otros productos de adobe estará algo así de 30 dólares por mes ese también lo tenemos el chat gpt que usamos inteligencia artificial para como asistente de código para corrección detección de bugs y esas cosas ese sale 20 dólares 20 dólares por mes pero es muy útil lo recomendamos sí totalmente igual estas herramientas que usamos nosotros son opcionales hay por ejemplo en Blender podés hacer personajes humanos y vienen plugins para usar no hace falta comprar esta herramienta nosotros tuvimos la posibilidad de una oferta y bueno lo hicimos claro no es necesario en general digamos pero necesitás conocimientos de programación para lo que es esto de diseño 3D no necesitas conocimientos de diseño y lo que es programación para los motores ahora hay opciones que no requieren tanto conocimiento por ejemplo mira les muestro Unity Unity y Unreal tienen un sistema que es por nodos que se ve acá en pantalla que es un cuadro conceptual es como un cuadro conceptual que vos vas armando como instrucciones para darlo al juego que es como programar pero de manera visual requiere un conocimiento pero lo podés aprender por YouTube hay cursos gratis podés empezar de cero todos los motores hoy en día lo tienen Godot lo tiene Unity lo tiene Unreal lo tiene Unreal se llama Blue Prints y en internet hay muchos tutoriales gratis que duran no sé tutoriales que es como un curso de 80 horas hay mucho paso a paso claro hay mucho contenido gratis que te enseña a programar sin escribir código que ahí si requerís un poco más de igual después para reescribir código usas el Flash y Petit y le pedís y más o menos resuelve si te resuelve las cosas más básicas si es un código muy grande algo muy complejo a veces se pisa solo se equivoca o no te interpreta bien siempre es recomendable probarlo uno y usar el chat GPT más como como consultor sí como asistente el famoso dicho hacer uso pero no abuso abusalo no confiarse demasiado nosotros trabajamos con código pero es porque ya vengo usando Unity hace mucho pero para empezar no hace falta para empezar podés trabajar con con esto Godot también tiene por nodos hay otros motores gráficos incluso más más sencillos para incursionar para hacer prototipos claro mi recomendación siempre es que prueben todo todas las herramientas que puedan prueben a ver cuál es más cómodo también al tacto para ustedes genial Javi no querés preguntar nada desde la música anda don Javi no sé si tenían si tenían preguntas paradas o ya ya tengo un par de preguntas que para mí son interesantes primero sería cómo llegaron a realizar este videojuego si hubo un disparador o algo y cómo fue la instancia de investigación bueno genial esa pregunta nosotros trabajamos con con realidad virtual y realidad aumentada para lo que es educación y capacitaciones laborales y esto fue en la salida de la pandemia tenemos una empresa tecnológica y yo trabajaba ya como como diseñador de videojuegos en equipos independientes o en el exterior y queríamos incursionar en el en el mundo de los videojuegos con nuestra empresa entonces la idea era hacerlo desde el lado de Argentina cómo incorporamos la cultura argentina en un videojuego yo tenía un guión escrito de una historia fantástica y el personaje gaucho fue el que más encajaba en este rol como personaje épico la mayoría de los juegos tiene que tener algún personaje épico por ejemplo Estados Unidos usa al cowboy o a los soldados porque tienen mucho el tema militar Europa usa los caballeros medievales Asia usa el tema los zámoras y la fantasía que ellos tienen y nosotros nos pusimos a pensar qué personaje encaja para un personaje de videojuego y era el gaucho porque el gaucho es jinete es veterano de guerra combatía con armas blancas estuvo presente en un montón de conflictos sociales militares tiene la poesía la música entonces es un personaje muy abarcativo a nivel cultural y adaptamos la historia a la figura del gaucho empezamos trabajando con prototipos esto ya más en la parte productiva prototipos esos como los que les mostré al principio no sé si lo tengo a mano eran pruebas básicas de personaje cómo se iba a ver todo entramos en un concurso nacional quedamos en el puesto 7 a nivel nacional por originalidad y por el proyecto y bueno se transformó en el proyecto principal de la empresa y llegamos hasta lo que es hoy digamos a base de trabajo duro había empezado así al principio por ejemplo muy sencillo después cuando vos vas mostrando la idea se empieza a sumar gente que quiere colaborar o inversionistas o con cursos participas y el proyecto va creciendo solo toma vida propia no sé si eso responde hola si se escucha si se escucha ahora si que tal bueno buenas tardes lucio lautaro gracias por el ahí se cortó ahí se escucha ahora si estamos con estudiantes del profesorado de música gracias por la invitación te decía cómo surge la idea de la sonorización de la escena o si tienen una una idea al videojuego en este caso el que están presentando bueno lo que es la parte de la música no lo tengo a mano para para hacerlos escuchar pero lo que hicimos a encarar desde el lado épico como la música de orquesta de cine que se usa por ejemplo en películas como el señor de los anillos Harry Potter mezclado con los ritmos folclóricos de Argentina vamos a hacer un híbrido para crear estas escenas épicas entonces lo que hicimos fue hablar con distintos músicos o músicos independientes para empezar a hacer pruebas a ver cómo podíamos mezclar estos elementos ya en unos meses lo vamos a publicar en las redes así lo pueden escuchar pero queríamos mezclar esto del folclore el ritmo folclórico de guitarra y percusión y de fondo tener algo de orquesta tipo fantasma de la ópera o algo gótico por ejemplo los órganos estos de viento tener algo tétrico también para sumarle lo que es el folclore la mezcla vamos a hacer y después lo que es el juego en sí los jugadores van a poder hacer una pausa después de un combate por ejemplo y van a poder tocar la guitarra que les van a aparecer en la pantalla la serie de botones como otros juegos guitar hero u otros juegos de música y de acuerdo como toques el instrumento los personajes van a tener alguna habilidad extra alguna bonificación entonces incorporamos la música también en el juego la jugabilidad que bueno llamalo a santolalla ojalá mira si sería sería una una gloria eso si hacer eso para para tocar la guitarra como es como para para tocar la guitarra si se corta un poco por eso no termino de cerrar la pregunta por eso si querés escribirla Javier está preguntando sobre la mecánica de tocar la guitarra como funciona bueno básicamente te sentas en una hoguera con los personajes que sería tu grupo de amigos es un juego multijugador te sentas el personaje va a sacar la guitarra o el bombo todavía estamos decidiendo cuántos instrumentos vamos a incluir y abajo en la pantalla te va a aparecer como una partitura sencilla que son los botones del teclado o del joystick y cuando llegan a cierto punto tenés que apretarlo te van indicando y si lo haces correctamente te van a dar una bonificación voy a ver si encuentro un bonus una habilidad o un efecto por ejemplo no sé te cansas menos tenés como más energía voy a buscar a ver si encuentro una foto de una imagen que nos basamos nosotros bueno mientras buscá le comento a Javier y a los chicos Santo Olalla es un músico argentino que le dio le dio la música de las sofás si es muy famoso por hacer música en películas videojuegos sería así un golazo tenerlo pero bueno no sé cuánto cobra el señor así que está un poco complicado debe estar fuera de presupuesto si 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 la música para la serie claro la serie HBO a ver si encuentro acá mientras vas buscando Lucio tiene estructura por niveles está pensado digamos que sea por niveles cumple un recorrido y se acaba tres pasajes tres niveles o es un solo como un solo ámbito una excelente pregunta la imagen bueno acá se ve un poco el costado de la imagen no sé si la ven ah sí bárbaro esta línea es estas letras que aparecen acá la S y la A son las letras del teclado y bien de derecha se acercan hacia esta línea y cuando llegan acá el jugador la tiene que presionar si se equivoca aparece una X como se ve acá entonces es una línea de tiempo que vienen las teclas la tenés que tocar y cuando las tocas correctamente te lo toma como correcto de acuerdo a cuántas notas le pegaste a la melodía te va a dar algún efecto acá hay otra imagen por ejemplo algo similar nosotros le vamos a dar nuestro propio enfoque pero básicamente va por ese lado y la pregunta del juego el juego es un juego multijugador cooperativo quiere decir que juega con tus amigos se requiere internet y los escenarios son cambiantes no hay dos partidas iguales la idea es que vos claro no tiene fin el juego es como jugar un partido de fútbol vos entras cumplís la partida la misión salís y jugás otra partida y el escenario cuando vos entras el objetivo es defender distintas zonas va a ser como por ejemplo el personaje que aparece a las afueras del pueblo tener que ir a los pueblos a defender de las criaturas montar defensas frenar a las criaturas rescatar civiles van a ser distintas misiones que te aparecen ahí van cambiando y una vez que cumplís las misiones tenés que escapar del escenario porque las criaturas se vuelven más fuertes a medida que pasa el tiempo ajá mirá que bueno los gauchos serían ¿cómo? hay un factor tiempo digo ahí que también corre o sea está buenísimo hay un factor tiempo la idea es que seas como un grupo de rescate un grupo SWAT de los gauchos entras cumplís la misión y tenés que salir rápido porque se pone peligroso y algunas cosas van cambiando de lugar por ejemplo en una partida la iglesia estaba a la derecha en el escenario o el cementerio por ejemplo o el pueblo y la próxima partida y la próxima partida que juegues a lo mejor la iglesia está en el norte o en otro lado van cambiando las ubicaciones de los edificios de las misiones entonces varían las partidas las decisiones ¿cómo? no perdón no no iba a decir que va a tener algún elemento de generación procedural sí vamos a simular una vamos a simular la generación procedural van a ser como escenarios predefinidos pero que varían por ejemplo los edificios los edificios no cambian de forma siempre es el mismo edificio pero cambia su ubicación qué bueno lo procedural es un poco más complejo que lo podemos ver más a futuro si tenemos más tiempo lo mejor entonces bueno para cerrar es eso la idea es que no haya dos partidas totalmente iguales sino que que varíe la experiencia que te invite a jugar de vuelta está bueno nosotros no pensamos en niveles pero es cierto que es una es una buena opción que no haya partidas iguales pero no haya tampoco pasaje por niveles ni tenés que derrotar a un malo que tenga características digamos extraordinarias y nada más como otros juegos claro nosotros vamos a tener jefes finales y criaturas fuertes que te van a dar como mucha recompensa pero no es juego lineal de que tenés una historia que completar y una vez que la completás ya está terminado de jugar vuelve a jugar acá claro todo depende también del enfoque que les quieras dar al juego porque si es un juego que lo importante es contar una historia una narrativa o algo cultural está bueno a lo mejor tener un juego lineal que vas cumpliendo niveles vas avanzando por los escenarios y llegas a un final y listo se terminó esa es una opción también el nuestro va más por el lado de lo competitivo lo del reciclar el juego jugar una y otra vez vas descubriendo cosas cada vez que jueves vas descubriendo cosas nuevas de la historia pero no es un juego lineal el nuestro no es un juego narrativo perfecto la narrativa sería más similar a lo que hoy es Helldiver 2 que es un o sea es un multiplayer pero hay muchos elementos hay muchos elementos en el escenario y en diálogos que en medio te dan a entender un poco del contexto sí, excelente esa es una excelente referencia va por ese lado para los que no conocen Helldivers es un videojuego que fue muy popular este año que es como esto que contaba vos entras cumplís la misión te divertís pero a medida que vas jugando vas encontrando elementos en el escenario que te cuentan un pedacito de la historia que vos cuando terminás la partida tenés más información de lo que está pasando en la narrativa en el universo de que estás formando parte pero no es precisamente como otro juego que a lo mejor se siente como una película que tiene un principio y un final esto es más cada vez que tú vas vas encontrando cositas nuevas para agregar a tu a tu glosario a tu a tu registro de historia hay muchos métodos de lo que quiero decir es que hay muchos métodos de contar una historia una narrativa es muy flexible el mundo totalmente chicas quedan 10 minutos ¿quieren alguna pregunta? ¿se han quedado con cosas? hay un montón de cosas obviamente pero ¿les parece que pregunten algo? ¿tienen otros proyectos en mente además de este? sí en lo que es histórico así como este Gauchos Inmortales que también tiene fantasía tenemos dos proyectos más que son secretos pero van también por el lado de incluir elementos culturales argentinos y tenemos otros juegos que son un poco más sencillos de más del rubro comercial por ejemplo tenemos un juego pensado de tanques personalizables tanquecitos de guerra por ejemplo que les podés cambiar el color personalizar pero sí tenemos como 4 o 5 proyectos más después de que ya chicas ¿quién se ha quedado con alguna consulta para hacer? piensa en relación en el proyecto a nuestro proyecto que pueda ser útil para nuestro proyecto no se queden con las dudas bueno yo les quería preguntar de su proyecto si si lo planean cómo es el tema de llevarlo a cabo si ya pensaron más o menos o está en fase de idea todavía no sé si quieren comentar ¿alguno? ¿alguna? bueno nos quedan 8 minutos se nos van si no nada te comento rapidito si quieren yo tengo yo tengo un poquito de tiempo no hay problema no se preocupen no saca el cosa pero volvemos si no si no no básicamente nosotros digamos apostamos en principio como juego didáctico pedagógico a un proceso de indagación digamos y de enseñanza por eso estamos en una etapa solamente de planificación y toda la cuestión tecnológica hoy por hoy nosotros nos queda como nada nos queda lejano por todos lados desde lo que es el recurso humano el recurso técnico las posibilidades digamos de invertir y demás porque esto no es un proyecto didáctico escolar no tiene no tiene fondo no tiene ninguna posibilidad de ser financiado pero nosotros lo que queríamos era más o menos generar una planificación que tuviera todos los elementos los componentes de lo que el día de mañana llegado el caso si se pudiera digamos o financiar o por algún convenio con universidades que es un poco la idea o llevarlo por algún tipo de articulación con instituciones que se permitiera algún tipo de financiación que bueno que por ahí no nosotros pero por ahí una persona con saber técnico se pudiera encomendar la tarea obviamente que trascendiendo lo que es el espacio este del aula lo que sí me parece es que como proyecto educativo y año a año que son cortes que se van sumando así como esta es la segunda corte se supone que se van a sumar más cortes es por lo menos dejar todo lo que sean los elementos las historias las narrativas las mecánicas el reglamento de juego los escenarios que esté todo más o menos preparado para que el día de mañana si aparece la cuestión de recursos tecnológicos que es lo más difícil de todo y el financiamiento ya tener todos los componentes armados y bueno volcarlos en ese proceso tecnológico que ustedes tienen que hoy por hoy para nosotros resulta imposible en términos de de vamos a llegar aunque sea afuera de la CUSAP pero se va a hacer si ustedes no Lucio bueno lo que te acaba de decir optaro y cuánto bueno ustedes cuántos llevan con esto ya y ya estamos cursando el segundo año transitando el segundo año estamos un año y medio aproximadamente con este proyecto a nivel técnico digamos de producción en fase de idea como están ustedes a lo mejor un poco más bueno lo que yo les quería agregar ahí lo que comentaban que no descarten el tema de la financiación porque hoy en día se están financiando muchos juegos con campañas de financiamiento colectivo kickstarter indiegogo por ejemplo que varios juegos argentinos muestran su prototipo o su fase de idea o video trailer mostrando de qué se trata el juego y piden dinero a nivel internacional para financiar el desarrollo entonces ustedes tienen un plan muy sólido que si en el futuro pueden hacer un pequeño prototipo o o maqueta visual pueden llegar a financiarlo colectivamente a nivel nacional internacional no hace falta que venga alguien una empresa privada o alguien ponga el dinero sino que el mismo público le gusta la idea y dice bueno yo invierto en este proyecto para que salga igual aclarás bueno este proyecto va a demorar dos años en hacerse la gente lo compra de de previo digamos y los ayuda a desarrollarlo después no pasaría Lucio esas fuentes de financiamiento que vos decís en un listadito o algo para estar si si genial te lo paso por te lo paso por whatsapp incluso hay muchos videos que una vez que tenga los nombres fíjate en youtube que hay consejos hay de cómo llevar a cabo un proyecto cómo presentarlo claro como te digo después de darle la utaro también tu mail alguna algo algún algo que nos podamos comunicar con vos si tenemos el tenemos el el whatsapp digamos de Lucio obviamente tiene mi whatsapp mi whatsapp personal y después le paso un mail también mío que es personal así de comunicación directa no sé que estás ocupado pero bueno no no hay problema yo mientras pueda les voy a responder el siguiente consejo que les doy es que no no se no se desanimen lo importante siempre es hacer un prototipo si ustedes ponen la idea de forma tangible que lo pueden probar o jugar así sea un nivel muy cortito puede llegar muy lejos yo convencí a mucha gente de este proyecto en las primeras etapas con un videito de 15 segundos que era el de a ver si lo tengo acá este a ver claro ese sí ese da vuelta por todos lados ese está buenísimo este claro fue en trailer que yo lo publiqué en las redes solamente por cuestión administrativa que tenía que publicarlo pero despegó muy fuerte y me sorprendió y antes de eso se lo había mostrado a inversores perdón voy a estornudar a ver voy a poner qué loco mirá vos que yo no me iba a imaginar que iba a estar hablando como que sos el creador de esto porque ya ya lo habíamos hablado con Matías y otros amigos nuestros somos medio gamers y bueno es un halago gracias así que una pequeña imagen opuesta en escena puede llegar muy lejos así que vayan por ese lado creen algo tangible y después las cosas a lo mejor se dan de forma natural sola claro hoy por ahí estamos en la fase de generar como la galería de personajes a partir de guía y buscando en la vuelta inclusive ni siquiera hay una guía paga sino digamos tratando de ver las posibilidades gratuitas de generar galería de personajes con Javi hemos trabajado el año pasado también cuestiones que tienen que ver con ambientes sonoros con ambientes que tienen inclusive creo que te lo pasé en el material que te pasé que tienen que ver con las lenguas originales con lo cual también le da como mucho mucho poder digamos a la cuestión épica y la cuestión identitaria así que me parece que hay un montón para desarrollar inclusive previo a esta parte que tiene que ver por ahí con la concreción de llevarlo a un desarrollo ya específico pero digo hay como todas unas buenas capas previas de proyectos de planificación de contener digamos todo lo que involucra el proceso que se pueden ir trabajando previamente hasta que decantemos y ojalá que bueno por ahí inclusive como nosotros estamos vinculados esto es un instituto terciario provincial pero está la Universidad de la Pampa siempre por ahí ver que líneas se pueden abrir quizá hoy no es el momento más propicio del país pero quizás en otro momento se abra y bueno está un poco apostando a eso pero está buenísimo conocer proyectos tan acabaditos en algún punto y tan bien logrados a nosotros nos gusta el inmersivo por eso a veces cuando por ahí se evaluaba esta cosa de que si había opciones como más como más digamos realizables más factibles en poco tiempo pero que eran 2D o era el formato horizontal tipo Mario decíamos claro nos gusta la idea por ahí de llegar al inmersivo por lo menos como proyecto y ver qué pasa si algún día se dan las condiciones se podrá se podrá digamos concretar si no bueno se verá bueno van entrando y si ahí los voy aceptando y en este momento no pero profe porque estoy viendo la guía de preguntas que nos hicimos estoy viendo la guía de preguntas y más o menos lo que habló Lucio es lo que respondió en nuestra guía de preguntas lo único que a mí me interesaría sería la parte que eso no sé si lo hablaron cuáles son los aspectos leales que tenemos que considerar nosotros para el juego para tener en cuenta los perdón los elementos que cuáles serían las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder hacer nuestro propio proyecto de juego bueno a nivel general sería claro sí porque nosotros estamos haciendo la parte del juego pero en parte no tenemos ningún aspecto como legal como para tener en cuenta nosotros al día que nosotros queremos publicarlo por ejemplo bueno a nivel general les puedo decir esto que veníamos mencionando lo que me mostraron a mí está súper completo en lo que es la temática lo que es lo que quieren ustedes expresar con el videojuego eso es sumamente importante es tener en claro de qué se trata eso por un lado sean leales a eso firmes decir bueno el juego se va a tratar de esto quiere expresar esto y comunicar esto al público ¿no? eso tenerlo como base esa sería la parte teórica ¿no? después a nivel práctico teniendo en cuenta esa base ustedes van a tener que decidir cómo se va a jugar el juego va a ser un juego de acción un juego más narrativo un juego más de a lo mejor de acertijos entonces todo el proceso después productivo de programación va a depender de ustedes cómo quieren que se juegue si un juego para niños un juego para adultos entonces si ustedes ya tienen la base hecha lo que queda es decidir qué camino tomar a nivel productivo acá lo que tengo por ejemplo en pantalla son juegos narrativos estilo cómic que tenés que tomar decisiones son como diálogos son los personajes hablando y tenés que elegir acciones o diálogos y de acuerdo a lo que decidas el juego avanza ¿no? es como una película interactiva esa es otra opción que esa es otra opción que a lo mejor requiere menos nivel técnico menos producción que es como tener una película interactiva un cómic interactivo está muy bueno si ustedes quieren contar una historia está perfecto o enfocarse más en lo narrativo claro es como una aventura gráfica que lo pueden tener con animaciones entonces mi consejo es esto respeten su propia idea de lo narrativo qué es lo que quieren contar y en base a lo que decidan cómo se juega ahí recién encaran lo que es la parte productiva sí hay muchas ideas por ejemplo en torno a darle mucho valor a lo que es la flor y la fauna por ejemplo como nuestro nosotros lo llamamos hemos aprendido que Kona es el guerrero Ranculche digamos me va a corregir Javi pero bueno nuestro Kona digamos que además es una pareja estamos también con la cuestión digamos de incorporar como siendo ustedes también la cuestión de género para que no sea solamente si bien por ahí no respondemos rigurosamente a lo histórico queríamos destacar esta cuestión de que también hubiera una guerrera femenina que jugara en igualdad de condiciones con atributos distintos con atributos distintos con atributos distintos y por ahí que la flor y la fauna tuvieran mucho peso por ejemplo que el choy que es el ñandú chiquito no solamente fuera un elemento del paisaje o solamente una cuestión descriptiva que aparezca en el paisaje sino que tuviera algún tipo de atributo o que diera algún tipo de crédito extra así como un sapo que también tiene no me acuerdo de este momento el nombre pero que tiene también valor ritual y litúrgico en todo lo que es la comogonía indígena aprovechar todo ese saber cultural acumulado para que si interactuamos con flora y fauna por ejemplo la flora para que sea curativa que en la escena digamos puesta en la escena yamánica que tenemos como intervalos en el medio sea donde más por ahí desarrollemos los aspectos que tienen que ver con los saberes donde bajar esta cuestión de que bueno tenían una enramada tenían una toldería había espacios comunes había tales actores sociales que estaban ahí en juego bueno todo eso aprovechar como los espacios de pausa que sean cuando no se está luchando pero también cuando se está luchando que aparezca si aparece un no sé si aparece un piche que tenga algún sentido que no aparezca porque sí sino que tenga algún valor vinculado con alguna cuestión mecánica de juego un valor narrativo narrativo pero también digamos funcional como que también aporte si lo no sé si lo salvan por ejemplo o si se salva o si viene con el guerrero o habrá que resolverlo la cuestión pero que aporte valor digamos al guerrero ¿no? Bueno un enfoque que pueden usar que a lo mejor les ayuda a ustedes a incursionar más rápido en la parte productiva es elegir un estilo como este de novela visual que acá en lo que se ve en la pantalla por ejemplo hay una puerta que hay unos zombies que quieren entrar y tenés dos opciones A o B de acuerdo a lo que elijas el juego avanza en la decisión que tomaste y son escenas con video obviamente son animaciones pero ustedes ahí podrían a nivel programación encarar más rápido el proyecto a lo mejor algo así con decisiones específicas y ustedes le darían la importancia a las escenas de acuerdo a lo que quieran mostrar el tema de la flora y la fauna los rituales sería un enfoque que se me ocurre a lo mejor genial ¿puedo tirar otra idea? ¿cómo no? si le sirve de referencia hay un juego que se llama Laika es un metro de Ibania pero más allá de eso el juego tiene la particularidad de que tiene un ambiente paso apocalíptico hay una cuestión que hay un pueblo que es donde uno empieza y estás constantemente volviendo a ese pueblo y hay misiones secundarias de vez en cuando cada vez que vuelves al pueblo con los personajes los habitantes de ese pueblo a nivel mecánico no hace nada no te da nada completar esas misiones secundarias pero a nivel narrativo ayuda a que el jugador digamos se encariñe con los personajes de ese pueblo y también ayuda a mostrar la importancia que tiene ese pueblo digamos para la protagonista que es con la que juega el jugador claro crea un loop de juego un bucle de juego que es ir y venir y le crea un sentido de pertenencia con el pueblo o la zona que ustedes quieran referenciar que está bueno también eso lo que dice si, si, si nada siempre me acuerdo es una tontada pero siempre me acuerdo voy a poner un ejemplo hay una misión que es una una chica que está entrando en la adolescencia y la protagonista es una mujer en ese juego y cada vez que volvés al pueblo ya dice que está empezando a tener dolores y es como que vos vas hablando con ella y hay una misión en la que te no me acuerdo ahora tenés que ir a conseguir unas hierbas a ver es una obviamente está haciendo referencia a la menstruación pero no te da nada por completar esa misión simplemente es como que el juego hace que vos que te te empieces a encariñar con ese personaje o por lo menos que te empiece a importar cada vez que volvés al pueblo crea un sentido de conexión con el personaje claro te comunica a lo mejor sus dolencias o sus sentimientos y uno se va interiorizando con el personaje eso también esto de volver al pueblo o de esto de conectarse con el personaje hace que el juego después sea una experiencia que uno quiera volver porque crea un sentimiento de nostalgia incluso después cuando no estás jugando decís oh pucha quiero ir al pueblo o realizar algo con el personaje es muy importante eso crear una conexión con el jugador que es algo que está fallando últimamente la industria de las grandes empresas en crear una conexión con el jugador y juegos como este como Laika o juegos de equipo a lo mejor más chicos se esfuerzan en esto de conectar con la audiencia y ustedes tienen mucho material ahí que podrían usar para conectar si totalmente Lucio bueno de mi parte no sé cuánto tiempo queda aprovechemos todo el tiempo que tengamos pero de mi parte primero muchísimas gracias por tu tiempo gracias gracias y segundo bueno mucho éxito en lo tuyo del tema del gaucho así que cuando viene la demo en Steam bueno muchísimas gracias es un halago gracias por la invitación yo a veces yo le decía que a lo mejor estaba muy ocupado pero a lo mejor en el futuro podemos retomar otra conversación bueno acá 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 Mati dice que ya en estilo lo tiene en la lista de deseados bueno respecto a esa pregunta de cuando sale ahora en octubre la idea sería que para fin de mes ya esté la tienda de Steam que ya anunciamos novedades ahí le van a poder dar me gusta seguir wishlist hay lista de deseados así que va a haber novedades pronto bueno nada y de eso como dijo Mide con respecto al listado que teníamos nosotros se te pregunta prácticamente vos lo has respondido sin que te lo pregunté bueno me alegra haber dado ahí con la tecla de por dónde iba genial me quedo tranquilo yo sé si si Javi y la gente de música les interesaría digamos antes de que de que se despida alguna cuestión más a lo mejor tiene tiene delay pero bueno la parte de la música el consejo que les puedo dar la música y sonido los efectos de sonido cuando digo efectos de sonido me refiero a la ambientación como el viento o los pasos de los personajes o en general la vegetación y la música son factores clave para lo que es la inmersión esto que hablamos de conectar con el jugador entonces cuando planeen el tema de la música también tienen que decidir ustedes un género qué tipo de instrumentos cuándo se va a usar la música todo el tiempo o en escenas específicas son todas decisiones artísticas que ustedes van a ir viendo a medida que el juego vaya creciendo si de hecho había también este día como viste mencionabas del glosario porque hay que hacer un banco de sonidos que tiene por un lado todo lo que tiene que ver con alguna canción de referencia pero también con las ambientaciones y después con los sonidos o por ejemplo si le das algún atributo que que se yo del animal como decíamos hoy que suene y todos los sonidos que tienen que ver con la recreación de estos intervalos que están entre medio de la jugada así que si la cuestión de la música yo creo que esto lo hemos charlado con Javi en el año anterior y lo vamos a ir retomando pero me parece que es como un aspecto pero fundamental todo lo que implica como el sonido digamos justamente genera esta cuestión de inmersión y de sentir la puesta en escena si sobre todo ustedes que tienen una temática única la música los va a ayudar a destacar incluso aún más todavía y esto con lo que es efectos de sonido no se quemen la cabeza tratándolos de hacer de cero hay muchas librerías gratis o páginas de licencia comercial libre que son no sé efectos de sonido como de hojas viento de uso general que no hace falta que los graben pueden hacerlo así después por ahí te vamos a molestar Lucio con todas estas referencias que vos tenés de banco de datos de imagen de efecto de bueno y hablar lista de financiamiento todo eso que va a ser recontraútil te vamos a molestar en algún momento por ahí como un pedido más puntual y ordenadito de bueno en esos ítems y todo lo que vos puedas aportar desde la cuestión de esto de buena onda y si si yo preparo yo el fin de podría prepararles un archivito y ahí le pongo páginas de financiamiento tal banco de datos tal y ahí de recursos y ahí ustedes los exploran sería un golazo Lucio no sé si las chicas quieren comentar algo más y bueno si no ya les vamos a despedir agradeciendo a Lucio que bueno ha sido por demás amable muy generoso y la verdad que bueno felicitaciones por el laburo de mi parte increíble y ya bueno también vamos a estar ahí atentos a que salga cuando salga las chicas bueno no hay problema cualquier cosa si a lo mejor surge algo en el camino me mandan un mensaje así será bueno Lucio muchísimas gracias y será hasta hasta la próxima seguimos en contacto igualmente nosotros gracias si seguimos en contacto gracias gracias a todos nos vemos nos vemos muchísimas gracias 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 por ver el video.